¿Qué tal amigos? Regresemos, regresamos con Alfredo Naime Padua. Alfredo, bueno, la verdad que divertido lo estamos pasando, yo estoy disfrutando muchísimo. Y, ¿sabes una cosa Alfredo? Yo quiero retomar algo de lo que platicamos justo en el primer corte, porque yo estoy convencido de que el vino ha sido una herramienta muy utilizada, incluso para jugar un poquito con la parte subconsciente de las películas, para esto que, y quiero robarte esa frase que tú utilizaste, como un vehículo hacia para lo que va a suceder o hacia lo que pasó, aunque no haya pasado en la escena. O sea, muchas veces encontramos una copa, quizás con un lápiz labial marcado, y están los dos, quizás, pues, algunos de los personajes de la película interactuando. No es la parte principal, pero sin embargo, aunque tú estás pendiente de esta plática y de ese diálogo, tu subconsciente ya captó. Captó si la copa estaba llena, si la copa está vacía. Es decir, si está llena, seguramente la persona aún sigue ahí. Si está vacía es que estuvo. Si la botella está vacía es que, bueno, pues a lo mejor hubo algo más. Algo más, ¿me entiendes? Sí, claro. O sea, ese tipo de significados, la realidad es que yo creo que los buenos cineastas saben utilizarlo muy bien. ¿Por qué? Porque el vino tiene una simbología muy especial. A final de cuentas, ha venido caminando a través del hombre, casi desde hace ocho mil años, ¿no? Entonces, desde la historia, desde la religión, desde la Biblia, siempre el vino está presente en algún momento. Entonces, esa parte a mí me parece súper interesante en el tema del cine. Sí, más allá del papel que el vino, digamos, pueda jugar en términos de peso dramático, que a veces es más o que a veces es menos, siempre, tengo la impresión, ¿eh? De que siempre que el vino aparece en pantalla, efectivamente no es casualidad, digamos, tiene una simbología o es un puente, digamos, algo que pudiera en un momento dado suceder, ¿no? A ver, pensemos un poquito. Cuando se levantan las copas en medio del avance de una película, digamos, es por un motivo de celebración, ¿no? Correcto. Cuando invitas a la, por fin te acepta esa mujer, la mujer de tus sueños o la mujer a la que pretendes o la mujer a la que persigues, por fin te acepta una cena. ¿Cómo empieza todo? Pues con, con, te sirvo un vino, tengo este vino para ti, a ver qué te parece, dando a entender que es parte importante del rito, ¿no? Hablábamos un poquito de cómo, de la cereza del pastel de los, de este asesino serial, Sibarita, el doctor Hannibal Lecter, en donde el vino, digamos, no podía faltar, ¿no? En este, en este rito, este, con el que concluía fundamentalmente sus cosas. Hemos estado hablando casi todo el programa, buena parte del programa, del, del, del pretexto de ir a recorrer viñedos para manifestarnos la amistad que, que no queremos que se pierda a pesar de que tú te vas a casar, ¿no? En, en, en este caso. Tantos papeles, ¿no? Que el vino, que el vino va cumpliendo y a veces más, a veces menos, pero como que me da la presencia de que, que, que para nada es gratuita la aparición del vino en, en extraordinarias películas y que, otra vez, termina traduciendo la presencia del vino o en un motivo de celebración o en un recurso de anticipación o, incluso, en un detonador de lo que viene a continuación. Claro, y a veces en un momento de, 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 de introspección, de, de muchas veces decir ¿qué está pasando por mi vida? ¿qué va a pasar? ¿cuál va a ser el futuro? ¿cuál? Muchas veces es, es un recurso muy utilizado. Y otra cosa muy importante es que tú acabas de dar algo, algo que normalmente impacta mucho y es cuando quieren darle importancia a una escena, siempre, siempre utilizan el vino. Siempre van a utilizar o una reunión con una copa de vino, a veces algo de coñac, o una cena, siempre con vino. Es muy raro que utilicen que, una presencia de agua solamente. Claro, me, me, me quedo pensando, ¿no? Este, prácticamente siempre, en la escena, en la película, en donde se llega a ese restaurante elegante, muy, es decir, que, que pensamos muy bien para reservar ahí, para esa noche especial, ¿cómo empieza, digamos, cómo empieza esa escena? Con el mesero llegando a ofrecer la carta de vinos, ¿no? O llegando incluso a ofrecer, a mostrar una botella. Así es, una sugerencia. O una copa, ¿verdad? Para que el, 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 digamos, el, el anfitrión, en este caso de la cena, ¿no? Este, diga, sí, este está muy bien, ¿no? O lo que sea, ¿no? Digo, hay muchas bebidas en los restaurantes, hay muchas bebidas en las reuniones y demás, pero pareciera, digamos, que lo, que lo elegante, que, que aquello que tiene estilo, que aquello que tiene verdadera redondez, verdadero cuerpo, digamos, está vinculado al vino. Yo, cosa que te decía cuando me hiciste favor de invitarme, yo de vinos no sé nada, pero decía yo, vergonzosamente no sé nada, o sea, me, me apena, me apena mucho decirlo, pero pactamos tú y yo que en el programa, digamos, cuando tocara el asunto del cine, entraba yo y cuando tocara el asunto del vino, este, entrabas tú, ¿no? Pero ha sido grato ir, por mi parte, digo, descubriendo, este, similitudes y además detonantes, digamos, en las escenas con vino para algo que viene importante, ¿no? Claro, y fíjate, otra cosa que he detectado es, cuando a uno de los personajes le quieren dar una característica de sensibilidad, ¿qué utilizan? El vino. Cuando hay una persona, quizás con cierto grado de intelectualidad, con cierto grado de sensibilidad. Es alguien que sabe de vino, ¿no? Es alguien que sabe de vino, siempre. Es, digamos, la forma de manejar o de llegar rápidamente al destino que el cineasta quiere. Si es parte de la definición de la psicología de un personaje, ¿no? Sí. Si el tipo es un, es un, es decir, es un, es alguien que conoce vino, es alguien que bebe vino, con la moderación elegante, digamos, que esto siempre implica, ¿no? Es alguien interesante, es un personaje interesante, ¿no? Mira, tú, tú lo acabas de comentar con Aníbal Lexter, ¿no? Este, ¿cómo, cómo lograrás que la gente que está viendo a ese personaje interprete que ese personaje es una persona culta? ¿Básicamente con eso? Con el vino. No se necesitó nada más. O sea, no hubo que pasar el currículum y que haya estudiado y no se doy, ¿no? Que de todas maneras es aterrador. Sí, claro, es fantástico, a mí me encanta. Pero, a final de cuentas, ¿cuál es la forma rápida? O sea, ya vamos a brincarnos muchas cosas y llegar a que la persona, este personaje, independientemente de ser un psicópata, además es una persona culta. Sí, claro, porque, de hecho, pueden darse ambas condiciones, ¿no? Así es, claro, claro. Seas un, por alguna razón, recóndita ahí en tu personalidad, seas un asesino, que no quite que te encante Bach y que te encante, este, no sé, Tchaikovsky y que te encante el vino y que te encante, digamos, este, Dostoyevsky, ¿no? Sí, 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 sí. Y tengas una personalidad formada, ¿no? Sí, yo creo que eso es una herramienta muy utilizada y que, además de todo, habla mucho de lo que verdaderamente encierra una botella. O sea, esto no es de gratis. O sea, la realidad es que sí, una persona, no significa, ni tampoco quiero ser, teyorativo al decir, no, es que tienes que ser culto para vivir. Eso no tiene nada que ver. No, no, no. Simplemente sí descubrir un poco tu sensibilidad. Hay que darte, tienes que darte un poco la oportunidad para descubrir un poco tu sensibilidad a través del vino. Esta parte de decir, ya seas hombre o seas mujer. Por ejemplo, a mí me llamaba la atención decir, mira, en este caso de lo que tú estabas platicando, de ese descubrimiento del hombre, por ejemplo, aquí en México, hay ciertos aspectos que todavía no quedan muy claros en la parte del machismo, de la parte masculina, y entonces interpretan que cuando un hombre bebe un vino blanco es porque a lo mejor no es muy hombre, lo cual me parece verdaderamente una estupidez, porque si hay algo maravilloso en el mundo de los vinos, son los vinos blancos. Lo que pasa es que no están claros. Entonces, esa parte como del manejo de la sensibilidad del hombre no está bien vista. Son prejuicios. Son prejuicios. ¿Quién sabe dónde salieron? Así es. Entonces, esto también me parece muy interesante, esta mención que hiciste, porque al final de cuentas, sí, hay que darse la oportunidad. Darse la oportunidad de descubrirte a ti mismo, de descubrir la parte sensible que te van a detonar los vinos. Y cada vino, su personalidad va a ir detonando en ciertas personas ciertas características. Además, déjame decirte, estaba yo acordándome cuando se termina un rodaje, acá siempre hay una fiesta, una fiesta posterior. La gente está feliz porque ya se hizo la última escena, que no necesariamente es la última escena o la última toma o el último shot de la película. Es la última. Porque tú sabes, ¿no? De hecho, tú sabes que no se filma en orden, ¿no? A veces, tu último plano cinematográfico en el rodaje, para terminar ya varios meses de rodaje, a lo mejor corresponde algo de la tercera escena del film, de muy al principio, lo que sea. Pero siempre que se termina un rodaje, hay una fiesta. En donde hay, obviamente, comida, donde hay, obviamente, música, donde hay, obviamente, una serie, digamos, de elementos que hacen más grato el haber terminado y el agradecimiento, digamos, del productor y director al crew y a todos los que participaron, pues, por su trabajo. Pero me quedaba yo pensando que cuando, en realidad, estas fiestas podrían pasar por cualquier tipo de bebidas, suele ser, no digo que exclusivamente, pero suele ser que se abran botellas de vino, ¿no? Que se abran botellas de vino. ¿Por qué? Pues porque pareciera que es la bebida, digamos, que nos justifica a todos en torno o que nos congrega a todos de la mejor manera, digamos, en torno a este proyecto que es de todos, ¿no? Las películas no son de una persona, aunque una persona, digamos, dirija. Las películas son de todos. Es de un equipo de trabajo, ¿no? Y a veces es hasta curioso porque puede haber una barbacoa, ¿no? Y tú no pensarías que el vino es la mejor, digamos, como la bebida más perfilada para acompañar una barbacoa. Y, sin embargo, no faltan las botellas de vino en esas fiestas. Sí, fíjate que el vino también, la realidad, es que siempre va a tener como ese significado de éxito. Pero siempre, cuando se cierran los negocios, siempre hay una botella de vino, siempre hay una botella de champaña. Híjole, qué bárbaro, qué sabroso, qué gusto platicar contigo. Pero de verdad te lo digo, tienes una elocuencia, por eso, por eso estás donde estás. Claro, te agradezco. Y, bueno, la verdad, se nos vino el tiempo, se nos volcó encima, la verdad, ya acabamos tan rápido. Y yo también me quedé como con 500 preguntas, caray. Pero, bueno, amigos, así es esto. Alfredo, mil gracias, mil gracias por abrirnos las puertas de este mayor lugar, de tu templo. Y, bueno, pues, amigos, esperarnos la próxima semana, ya lo sabes, aquí en tu canal, México Travel Channel, con Pablo García Migoya. ¡Gracias! ¡Gracias!